Cuando te digo grande, es grande. Cuando te digo tres mil seiscientos pies de casa, es porque es una casa grande. Cuando te digo que el terrenazo tiene ocho mil setecientos pies, es porque la yarda está grande. Sí señor, sí señora, sí señorita, bienvenidos a otra bella y hermosa casa. Cinco recámaras, tres baños, garaje para tres carros, construida en el 2012. Muy amplia, muy cómoda, perfecta para esas reuniones familiares. Aquí abajo hay una recámara. Muy práctico, para la suegrita. Sí señor, sí señora, se tenía que decir y se dijo. Esta casa está localizada en Lake Elsinore, donde los precios sí los puedes pagar. Ya te voy a dar el precio y vas a decir, esta casa tan grande con tres mil seiscientos pies a este precio. No, 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 hay que llamar a Juan Pablo hoy mismo. Nueve cincuenta y uno, tres diez, treinta y cinco, cero, cinco. ¡Excelente pantry! ¡A dispensa! ¡Qué yardota, qué yardota, qué yardota! Grande, por supuesto, son ocho mil setecientos pies. ¡Wow! Te cabe la alberca, te cabe el barbecue, te cabe toda la familia, incluyendo primos, cuñados, tíos, sobrinos y hasta el Firulais. ¿Qué hay aquí? Pues el gran garaje para tres carros. Y vámonos para arriba y te cuento el precio de esta casa con cinco recámaras, con tres baños, con tres mil seiscientos pies. Y el precio está en setecientos veinte mil dólares. ¡Siete, dos, cero! Mira, tremendo love el que tiene. Otra sala aquí arriba. Salón de juegos de computadora de la tele. No se te olvide apoyarnos. Los latinos unidos crecemos unidos. Necesitamos de tu like. Dale un like y un comentario a este y a todos nuestros videos. Y por favor, te suscribes al canal para que recibas mucho inventario todos los días. Y comparte este video con tus amigos y tus familiares. Seguramente hay alguien que quiere comprar o vender y lo quiere hacer en nuestro bello idioma, el español. Y con nosotros, si quieres vender y quieres ahorrar, a Juan Pablo tienes que llamar. 951-310-3505 Ahorrando tiempo, dinero y dolores de cabeza, Juan Pablo es la solución. Londres ¡Vámonos para el cuarto de papá y mamá! No, todavía no. Pero ya vamos para allá para que lo veas. Acuérdate, son cinco recámaras. Son tres baños, tres mil seiscientos veinte. Y está en Lake El Sinor. A un excelente precio. Y ahora sí, ya no más promesas. Ahí está. Miren nomás el tamaño. El de las decisiones, el más grande. El de papá y mamá. Acuérdate que si quieres comprar y vender, quieres ahorrar a Juan Pablo, tienes que llamar. 951-310-3505 Estamos para ayudarte. Vas a ahorrar tiempo y dinero. Y si quieres ver esta casa, o más casas en Lake El Sinor, debes ver casas grandes. Esta está por setecientos veinte mil dólares. Siete dos cero. Y acuérdate, vendiendo y ahorrando, con Juan Pablo es la solución. Llama hoy mismo.